Una de las mujeres que ha vivido en el ojo del huracán durante las últimas semanas es la hermosa Alma Acero, a quien hace poco le rompieron el corazón en una situación que dejó boquiabierto a todo el público que sigue de cerca su vida. Lo anterior, debido a que a pesar de todos los pronósticos positivos que rodeaban la relación de Alma con Carlos Espejel, de un momento a otro, el amor que parecía durar para siempre acabó, y la semana pasada los medios de comunicación informaron que el actor decidió volver con su ex Pati Azuara. Lamentablemente, quien pagó por la decisión de Espejel fue Alma Acero, que resultó, votada por el actor, aunque esto no significó para nada el fin de la felicidad para la hermosa mujer, ya que decidida a vivir con todo este 2019 hace poco compartió una imagen que sorprendió a todos en las redes sociales. Recientemente, Alma decidió consentir la pupila de sus más de 470.000 seguidores en Instagram al compartir una fotografía en la que aparece luciendo un atrevido vestido ajustado que tiene un exuberante escote que deja muy poco a la imaginación. La publicación fue acompañada por el siguiente mensaje. E.F. No hay nada como hacer lo que más amas hacer y que te paguen por hacerlo. La postal rápidamente alcanzó más de 22.000 likes hasta el cierre de esta edición, y miles de comentarios que halagan la belleza y sensualidad de Alma, entre los que destacan, Hola hermosa mucho tiempo sin verte, las cosas lindas que hace, Dios besos, tremenda mujer, bella, elegante, simpática, talentosa, en resumen un regalo a la vista, deliciosamente sensual, talentosa, fascinante mujer, eres la mejor te amo, que cuerpo te admiro y eres una mujer que tiene mucho ejemplo a seguir gracias, SIC. Sin duda, Alma sabe cómo hacerle frente a las situaciones dramáticas que forman parte de la extensa vivencia de cada uno, por lo que sus fans agradecen que siga compartiendo contenido sugerente con frecuencia. Con información de TV Notas, Instagram y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!